En otros hechos, la Lotería de Medellín este año lleva ventas superiores a los 96 mil millones de pesos, lo que se ve reflejado en mayores transferencias a la salud del departamento. Este año las ventas de la Lotería de Medellín representan un incremento del 12% comparado con el mismo periodo de 2021. En los últimos tres años se han transferido 240 mil millones de pesos para la salud. En cuanto a transferencias a la salud, también somos la número uno. Entonces, al primero de ventas hemos, a la fecha, vendido más de 91 mil millones de pesos. La Lotería genera cerca de 16 mil empleos entre directos e indirectos. El gran reto que tiene la entidad es lograr que las personas compren legal. La gente no sabe per se cuándo una Lotería es falsa o cuándo estás comprando un chance de manera ilegal o cuándo la rifa tiene que tener una autorización. Este año se han entregado premios por 53 mil millones de pesos a los apostadores.